Lo más importante en la vida es sonreírle al mundo con optimismo y fe Si tienes problemas o penas de amor levanta tu frente y ríe que es mejor Ríe cuando todos estén tristes, ríe solamente por reír Solo así podrás ser siempre feliz, en risas tu vida debes convertir Ríe y contagia tu alegría, ríe con más fuerzas cada vez Si un mal paso das que te haga sufrir, debes ignorarlo y vuelve a sonreír Lo más importante en la vida es sonreírle al mundo con optimismo y fe Si tienes problemas o penas de amor levanta tu frente y ríe que es mejor Ríe cuando todos estén tristes, ríe solamente por reír Solo así podrás ser siempre feliz, en risas tu vida debes convertir Ríe y contagia tu alegría, ríe con más fuerzas cada vez Si un mal paso das que te haga sufrir, debes ignorarlo y vuelve a sonreír La 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 la... La 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 la